Este programa es presentado por Punto Sur y descubre lo mejor en carnes. Bueno, seguimos averiguando sobre este incendio que se ha reportado, hasta ahora solo lo tiene el Clarín, pero hay un video, no es en la torre propiamente dicho, sino en los alrededores, en la parte del suelo. Y por la luz se ve el humo saliendo desde la torre. Pero tengo un video que lo vamos a mostrar más adelante de lo que fueron los fuegos artificiales espectaculares, por cierto, por el Día de la Bastilla, y fue una persona que conozco, pues grabó este video. Pero bueno, no sé en qué momento fue el incendio, algunas páginas lo reportan hace dos horas, pero me dicen que este video de los fuegos artificiales fue hace una hora, no sé si aquello se superó y no está vinculado a lo de Niza, pero bueno, ojalá que no, ya suficiente con lo que tuvo que vivir Francia. Y ojalá que si fue un incendio, no tenga nada que ver con atentados terroristas, sino haya sido a lo mejor producto de algún accidente por los fuegos artificiales, que de alguna manera resulta común que se produzca. Sí, puede ser, puede ser. Esperemos, pero cuando tengamos la información concreta la vamos a compartir con ustedes. Américo Desgracias, diputado de la Asamblea Nacional, está en el Skype desde Venezuela conversando con todos ustedes y con nosotros. Antes de irnos a la pausa, yo le hablaba de esta decisión de la Asamblea Nacional de dejar sin efecto el nombramiento de estos magistrados. Si estos magistrados fueron nombrados de manera irregular, pues cualquier decisión que tomen, sea pegada o apegada o no a la Constitución, pues es irritable porque ellos no tienen derecho a tomar decisiones porque fueron mal nombrados, no tienen derecho a ser magistrados porque no se cumplió con lo que establece la Constitución para nombrarlo. Eso por un lado. Y por el otro que el Tribunal Supremo le va a hacer una trompetilla a la Asamblea Nacional con esto. Diputado. Sí. Tal como lo planteas, tienes razón. Ellos pudieran efectivamente tomar decisiones eximiendo a los excluidos en este caso. Y nosotros tendríamos, y apegados a la Constitución. Esa es una variable que nosotros, por respeto a las formas, tenemos que considerar. Así es. No obstante, no nos hacemos ilusiones de que esto es lo que vaya a ocurrir. Obviamente, estamos ante un régimen en etapa terminal y son capaces de hacer cualquier cosa. La Asamblea Nacional está asumiendo el rol histórico que le corresponde. Estamos viviendo una etapa de transición y así, obviamente, la estamos concibiendo y la estamos manejando. Pero quería hacer la salvedad de que todo lo que esté al margen de la Constitución, nosotros estamos en nuestro pleno derecho de desacatarlo e incluso sugerir no acatar a cualquiera que tomara esta decisión. Y ahora, la otra consideración que es pertinente hacer es que este régimen no se ha percatado, no termina asumiendo que justamente están en una etapa terminal. Cuando nosotros vemos que se le cierran los créditos, cuando nosotros vemos que ya no pueden ser presidentes por temporis de la UNASUR, cuando el Citibank le retira y le cierra las cuentas bancarias al Banco Central de Venezuela y al Banco de Venezuela que son prácticamente filiales del gobierno, obviamente, que cualquier decisión de esta naturaleza los coloca en una situación de precariedad mucho más grave y mucho más en mucho más disposición a una salida pronta y oportuna para el bien de todos los venezolanos. Y por eso, nosotros estamos planteando también que, obviamente, todo esto debe conducirnos a salidas pacíficas, constitucionales, democráticas y electorales. Y debemos insistir en el referéndum revocatorio, máximo después de la decisión tomada por el señor Maduro a darle plenos poderes o poderes plenipotenciarios a el ministro de la Defensa, Padrino López. Y, por supuesto, también están dadas las condiciones a nivel local, estoy hablando en Venezuela, de darle esa salida electoral en el marco de las elecciones presidenciales. Si el presidente fuera una persona sensata ante la profunda crisis que vive hoy Venezuela, pudiera perfectamente tomar la decisión, una decisión similar a la que se tomó en Gran Bretaña abriéndole paso después de los resultados electorales o la de la misma Grecia o la de España que repitió su proceso electoral a propósito de buscarle una salida política. Esto es lo que hace cualquier país civilizado del mundo, menos aquí, porque la concepción es un culto al poder y aferrarse al poder porque tienen muchas cosas que perder, como dicen en mi pueblo, tienen rabo de paja. Diputado, menciono esto no porque yo le quiera dar relevancia a este personaje, sino porque de alguna manera ha intercedido, muy entre comillas, para que se dé el diálogo entre oposición y gobierno. Pero bueno, aún cuando teníamos ya sospechas suficientes, hoy puso la guinda el señor Zapatero y en una entrevista en el Canal 8, en Venezuela de Televisión, dijo, no sé si por un desliz, aunque presumimos que ese es su sentir, dijo que a él le daba igual que se diera o no el tema del referendo, que para él no era eso lo importante, sino que hubiera un encuentro entre oposición y gobierno y se saliera adelante de esta crisis. Este vocero que ha perdido credibilidad, incluso entiendo dentro de la propia disidencia, ¿cómo deja el tema del diálogo? Este intermediario que ya está parcializado, que de alguna manera está haciendo ganar tiempo el gobierno. Mira, yo lamento que para Zapatero el hecho del referéndum revocatorio no sea importante. Para los venezolanos lo es y es de vital importancia para garantizar una salida pacífica. Fíjate, Zapatero acaban de ir a unas elecciones en el mes de noviembre del año pasado y hoy las acaban de repetir cumpliendo con la Constitución de España. O sea, no entiendo por qué Zapatero no le quiere dar importancia a una salida pacífica y constitucional como la que hoy estamos planteando. Y por supuesto, el referéndum no es objeto de negociación en un diálogo simple y llanamente porque ya el referéndum revocatorio escapa a los convocantes. Ya es un patrimonio de los firmantes, ya es un es un activo de los electores venezolanos porque se sufrieron las colas, firmaron, refirmaron, luego presentaron las huellas dactilares con todas las precariedades que nos impuso el Consejo Nacional Electoral y por más que alguien de la oposición quisiera o asomara la idea de la negociación, los venezolanos ya nos hemos empoderado como electores del proceso revocatorio. De manera que eso no está en discusión y lamento la opinión del señor Zapatero. Ahora, hay temas para dialogar, para debatir, para discutir. Siempre hay temas para debatir y discutir y un demócrata no se puede no se puede oponer a ello. La crisis humanitaria que tiene Venezuela, dejar entrar las medicinas, dejar entrar la comida que otros países están almacenando para ayudar al pueblo venezolano que se están muriendo de hambre, abrir las fronteras, soltar los... Todo eso obviamente forma parte de algo que puede ser motivo de diálogo. Ahora, obviamente, si los mediadores se niegan a hacer y a gozar de la buena fe de las partes, no podemos confiar en ninguno de ellos y por eso estamos pidiendo que además de Zapatero y además de los que están pudiéramos tener por ejemplo la presencia del Vaticano, por ejemplo, que yo estoy seguro que todos los venezolanos confían en estos... en una mediación de esta naturaleza, pero para nada la negociación de el referéndum revocatorio ni de poner obstáculos para que esta se legitime o se legalice o incluso el dejar por fuera el que no se celebren, por ejemplo, las elecciones de gobernadores que deberían de darse el primer domingo de diciembre, 4 de diciembre, cuando se le vencen los periodos a los gobernadores de Estado y que ellos se niegan a una medición de carácter electoral. De manera que este mismo año, 2016, es el año del cambio y nosotros somos protagonistas. Ustedes desde Buenas Noches, además de ser víctimas, son protagonistas. Los venezolanos en el exterior, en el exilio, son protagonistas. Nuestros presos políticos, nuestras amas de casa, las mujeres que pasan la frontera buscando comida, aquellos que resisten, los trabajadores, los estudiantes, son protagonistas o somos protagonistas de un hecho que, por supuesto, no nos lo regalaron. Los venezolanos hemos ido construyendo paulatinamente a lo largo de los últimos años una salida de este género y creo que merecemos una salida pacífica como la obtuvo Grecia, como la está obteniendo España, como lo está haciendo Gran Bretaña, de manera que nosotros no podemos entrar en el mundo de la violencia y del desespero ni en salidas golpísticas, ni militaristas y los que están interesados en eso son justamente los que tienen y hoy ostentan el poder desde Miraflores y, por supuesto, están haciendo cualquier marramucia para mantenerse en el poder a sabiendas de que ya tienen el sol a sus espaldas. Diputado, muchísimas gracias por estos minutos. Estamos bien pendientes de lo que ocurra porque sabemos, obviamente, que, como decíamos al principio, el TSJ no va a querer respetar a la Asamblea Nacional y eso va a generar noticias y le vamos a consultar cuando eso se produzca. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a ustedes. Gracias, diputado. Vamos a hacer la pausa y al regreso les vamos a mostrar un video que, por cierto, crejó mi hermano quien estaba de forma casual en París. Lo tenemos ahorita, no nos da tiempo, ¿verdad? Al regreso, al regreso se los muestro para contarles qué fue lo que ocurrió ahí en la Torre Eiffel porque él estaba justo allí. Regresamos cuanto antes. Muchas gracias. Buenas noches.